vamos a hacer la nariz, la frente, el pelo aquí bajamos y haremos el cuello, un hombro de esta forma y un brazo y por este lado terminaremos haciendo la boca el cuello un hombro y el brazo que terminaremos por aquí y por este lado ya tenemos la silueta de nuestro cuerpo humano ahora vamos a empezar haciendo las partes de este sistema respiratorio en primer lugar tenemos la nariz y la boca que serían las fosas nasales y sería la parte de entrada de el oxígeno a nuestro cuerpo que será por aquí que serían las fosas nasales y la boca es fácil ¿verdad? ahora vamos a seguir con la tráquea la tráquea la tráquea tiene una forma como de tubo con pequeños anillos como si fuese un tubo flexible entonces vamos a ir dibujando cada uno de los anillos de esta forma ya veis vamos a ir poco a poco dibujando cada uno de los anillos que conforman la tráquea hasta llegar más o menos a esta altura que le vamos a hacer una desviación hacia cada uno de los lados porque aquí será la entrada de los pulmones uno a un lado y otro al otro ya tenemos la tráquea terminada que sería esta parte la tráquea ahora por último tenemos los pulmones que los pulmones tienen una forma así y lo mismo en el pulmón izquierdo tiene como diferentes particiones de esta forma y dentro de los pulmones tenemos la zona donde se hace el intercambio que será parte también de ramificación de la tráquea y aquí se hace el intercambio de gases toda esta zona se hace el intercambio de gases de las células que contienen CO2 y las células que contienen oxígeno y así podemos respirar entonces aquí en cada lado tendríamos cada uno de los pulmones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!